Creo que Doggy tiene una idea de cómo refrescarlos. ¡Una piscina inflaje! Esa es una buena idea, Doggy. ¡Se rompió! ¿Cómo inflaremos la piscina? ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Hola, Ethel! ¿Sabes cómo inflarla, Ethel? ¡Guau! ¡Gracias, Ethel! ¡Ahora podremos nadar! ¡Sí! ¿Dónde está el... Así es, ardillas. Necesitamos llenar la piscina con... ¡Agua! ¡No hay agua! ¿De dónde sacaremos el agua? ¿Tú sabes dónde hay muchísima agua, Ethel? ¡Sí, Ethel! ¡Ah, el lago! ¡Qué lista eres, Ethel! ¡Ya acabaste, Ethel! ¡Of, uf, uf! ¡Sí, llegamos! ¡Ahora todos podrán disfrutar del sol! ¡Oh, uf! ¡Oh, uf! ¡Mau! ¡Oh, uf! ¡Cava! ¡Cava, cava, 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 cava! ¡Hice un castillo de arena! A mí no me parece que sea un castillo. No, parece más una montaña de arena. ¡Doggie! ¿Nos ayudarías a hacer un castillo de arena, Doggy? Pero claro, Doggy tiene su insignia del castillo de arena. ¡Sí! Lo primero que necesitan para hacer un buen castillo es... ¡Uf! ¡Una cubeta y una pala! Luego, tomar un poco de arena húmeda. La ponen en su cubeta. Recuerden aplastarla. ¡Aplasto, aplasto, aplasto! Volteen la cubeta. ¡Y en la pala! Ahí tienen un castillo de arena. ¡Uf! ¡Hagamos uno más grande! ¡Sí! ¡Sí! ¿Le importaría? ¡Nigel! ¡Nigel! Todos los días un ave me despierta, Nigel. Debemos encontrar otro lugar para vivir en paz. ¡Aplasto, aplasto, aplasto! ¿Qué es ese alboroto? ¡Oh! Ven, Nigel. Quizá esto sea lo que buscamos. ¿Cómo supo que eran las huellas de Feliz? Porque todos dejamos diferentes huellas. ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Vayamos a buscar más! ¡Sí! ¡Encontré unas! ¡Hola! ¡Encontré una tortuga! ¡Ya encontré! ¡Oye, ¿qué estás viendo? ¡Ratones! ¡Y quién le pregunta! ¡Aquí hay más! ¡Y más! ¡Ay, modo travieso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Rena! ¡Pisada! 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 ¡Es Eder! ¿Pero de quién serán estas huellas? ¡Ah, buena idea, Doggy! ¡La enciclopedia de las huellas animales! ¿Serán del puma parisiense? ¡No! ¿De la cabra saltarina del Himalaya? ¡No! ¿De la lagartija holgazana de puntos finos? ¡No! ¿O serán del camello de tres jorobas? ¡No! ¿Del babuino come galletas de cara azul? ¡No, no, no, no! ¡Ya sé! ¡Hay que seguirlas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Las huellas desaparecen al llegar a ese árbol! ¡Hay alguien detrás de él! ¡No soy alguien, querida! ¡Yo soy Catarina! ¡La bella y graciosa flamenco! ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Por qué Catarina está tan triste? Yo soy la estrella del equipo de nado sincronizado de los flamencos, pero no podré actuar en el espectáculo de hoy, porque he perdido mi aleta. ¿Ya no falta nadie? ¡Entonces nos vamos! ¡Que se diviertan! ¿No es esto maravilloso, ardillas? ¡Guau! ¡Toma el timón, por favor, Teniente Doggy! ¡Wof, wof! Todos estos instrumentos hacen que el submarino funcione. ¡Oh! Y ardillas, ¡miren esto! ¡Guau! ¡Oh, sí! La belleza del océano. ¡Miren! ¡Un gigantesco caballito de mar! Bueno, iré al periscopio. Pepe Peces Jazz. ¡No hay muchos de estos por aquí! ¡Ah, sí! ¡Y vean! ¡Un cruce de corales! ¡No es asombroso, ardillas! ¿Ardillas? ¡Oh! ¡Tengan cuidado con los botones, ardillas! ¡No! ¡No vayas a la cima, Arte Rolly! ¡No tenemos seguro! ¡Y! ¡Guau! 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 ¡Me da mucho gusto ver tu interés en esto, Tag! ¡Pero esto es algo muy frágil! ¡Pip! 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 ¡Oh! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ajá! ¡Pip! ¡No! ¡Pip! ¡No te acerques a la pantalla, feliz! ¡Oh! ¡Es nuestro... sonar! ¡Oh! ¡Cuando hace mucho ruido, nos indica que hay algo muy, muy cerca del submarino! ¡Pip! ¡Oh! ¡Hay algo muy cerca del submarino! ¡Pip! ¡Vamos a ver qué es! ¡Sí! ¡Un ave! ¡Un ave! ¡Ave! ¡Acabo de ver un ave! ¡Oh! ¡Aves! ¡Acaaac! ¡Ave! ¡Rolly! Recuerden, ardillas, deben ser silenciosos. O asustarán a las aves. ¡Mmm! ¡Oh! Creo que Doggy ya vio a otra ave. Es Jenny, la avestruz. ¡Aves! ¡Rolly! ¡Lo siento! Sí, lo sentimos, Jenny. Doggy y las ardillas salieron a ver a las aves. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Adiós, Jenny! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¿Es un ave haciendo su nido, Doggy? ¡Aos! 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 ¡Salud, Doggy! ¿Ah? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Of, uf, uf, uf! ¿Y tú, Doggy? ¿Estarás en la portería? ¡Of! Y ustedes, ardillas, patearán el balón y tratarán de meter un gol. ¿Por qué? A ver, Betty, ¿por qué? Ah, este, ah, 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 porque es divertido. ¡Sí! Entonces, Doggy les pasará el balón y ustedes tratarán de patearlo de vuelta. ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aah, uf! Creo que Doggy quiere que pateemos el balón. ¿Patearé el balón? De acuerdo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esa fue una excelente patada! ¡Así fue, Nori! Pero debes patear la pelota hacia la portería. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¿Listo, Doggy? ¡Uf! ¡Hola, Gus Amigo! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Kenny! ¿Hola? ¿Qué es eso? ¡Un balón! ¿Y qué hacen con él? ¡Lo pateamos! ¡Oh! ¡Bien! Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy!